Este domingo 25 de agosto en el Polideportivo de Pérez Celedón, el Comité Cantonal de Deportes y Recreación llevará a cabo el proceso de eliminatoria. Para ello solicita a los equipos masculinos y femeninos que deseen formar parte llegar. A las 11 de la mañana será la eliminatoria en femenino y a la 1 de la tarde en el caso de los hombres. En rama femenina se elegirán en la categoría sub-20, mientras que en la masculina en sub-18. Este proceso permitirá elegir a los equipos que representarán al Cantón en los Juegos Deportivos Nacionales 2014. ¡Gracias por ver el video!